¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Obviamente, importantísimo antes de empezar y acabar este video, no olviden seguirme en Instagram porque ahí subo bastante contenido y estoy haciendo bastantes likes, que son como clases que les estoy dando a varios, entonces síganme en Instagram y chequen, estén pendientes ahí de los likes que voy a hacer. En el video de hoy, como ustedes vieron en el título, muchos de ustedes y en serio cuando digo que muchos son muchos. Muchos de ustedes me dijeron que hicieron una pedalera económica, así que en este video les voy a traer una pedalera económica, les voy a decir qué herramientas deben tener para tener una pedalera. En un video resumido voy a hacer dos partes de este mismo video, la parte de los pedales que vamos a usar, primera parte de precios y demás, segunda parte vamos a hacer cómo suena en realidad todo eso y ustedes juzgarán. Así que en esta primera parte simplemente les voy a decir los pedales que pueden adquirir, de los pedales que voy a mencionar, son pedales que yo personalmente he probado. Yo sé que hay muchas y miles de marcas chinas, japonesas, estadounidenses, de donde sea, hay muchas, muchas marcas. Pero en este video les voy a recomendar lo que a mí me parece que es lo más económico por lo que trae. Puede que hayan pedales mucho más económicos, a un dólar, puede que sí, Wish los vende como a 3, 4 dólares. Pero yo honestamente muchos de los pedales no los he probado, así que les voy a recomendar acá en este video marcas que yo he probado, que creo que son muy buenas y muy económicas para el precio que tienen. Así que quédense en este video y acompáñenme. Aquí prácticamente les voy a traer pedales de lo que puede funcionar. Entonces, aquí tengo varios pedales que les puede funcionar, lo único que me faltaría sería un overdrive, pero ya les digo que overdrive es. Este también es una marca económica, no es famoso de una marca reconocida, pero suena más o menos parecido al sol. Entonces vamos a empezar con los overdrives que les voy a recomendar. En este caso hay una parecida de estas, que no es esta, pero se llama la Dapper Mini. La Dapper Mini cuenta con overdrive, distorsión, delay y chorus. Prácticamente es así súper chiquita como la MDR. La idea de esos pedales es poderlos combinar. Entonces, ¿qué pedales tengo acá en este momento? Está la Dapper Mini, está la Dapper MDR, que esto es marca Valletor. Estamos hablando de pedales de overdrive aquí y aquí pedales de modulación. Pedales individuales aparte, les recomiendo mucho lo que es la marca Electro Harmonics. En este caso tengo el Oceans, incluso en el NAM este pedal ganó como uno de los mejores Freebirds, que es el Oceans. Está el Canyon, que es el Electro Harmonics, que es un delay, que también está muy chévere. Y está el Mod 11, que es el de modulaciones, que prácticamente trae de todo. Y vamos a tener un overdrive, que en este caso no tenemos el Soul Food, pero aquí va el Soul Food. No había un Soul Food porque son pedales muy vendidos. Antes de tener en cuenta qué tenemos que tener para la pedalera, tenemos que tener los pedales, primer punto. Segundo punto, la conexión de corriente. Eso es lo más importante. Yo en este caso les recomiendo la opción de One Spot. Es una conexión en donde trae un adaptador y ese adaptador trae más adaptadores, más o menos 10 adaptadores, que aquí ustedes lo estarán viendo, donde pueden conectar varios pedales. Yo tengo una de esas, aparte de mi pedalera principal, y siento que está muy bien para lo que hace. Y por último, una base. Si ustedes quieren tener una base, la pongo de última es porque depende, no es que sea necesariamente obligatorio, porque ustedes pueden dejar esto en el piso, pero pues sí sería recomendable tener una base. En este caso yo tengo mi Mountain Racks. Es una mini y la verdad está muy chévere. Vamos a armar entonces lo que es la primera pedalera de lo más económico a lo más, un poquito más elevado del precio. Primera opción de pedalera es la siguiente. La primera recomendación que yo hago es empezar con una Dapper MDR y un Overdrive. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí tienen un Overdrive, que en este caso va a ser el Soul Food, que es económico, estamos hablando que el Soul Food. En Estados Unidos, fuera del país, cuesta más o menos entre unos 80, 100 dólares, más o menos 80 o 100 dólares. Acá en Colombia cuesta 350 mil pesos, más o menos. Y estamos hablando de la Dapper MDR, que aquí tenemos muchos efectos. Esta Dapper, más o menos, aquí en Colombia cuesta más o menos unos 700 mil pesos. Puede que sea un poco más o un poco menos, no recuerdo, pero más o menos está ahí. Y fuera del país, no sé si está entre los 170, casi 200 dólares. Ustedes dirán, bueno, acá en esto ya hay un presupuesto alto. Sin embargo, ¿por qué les digo que es económico? Porque tienen un buen Overdrive, que es el Soul Food, es uno de los Overdrives chéveres, que se categorizan como buenos Overdrives. Y está la Dapper, en este caso tenemos muchos efectos. ¿En qué sentido? Tenemos aquí lo que es modulaciones. O sea, hay Chorus, hay Flangers, hay Phaser y hay Trémolos. O sea, acá hay cuatro efectos en este botón. Acá tenemos Delays y tenemos tres tipos de Delay. Tenemos Reverb y tenemos Afinador Incorporado. Básicamente tenemos siete pedales en uno. O sea, siete efectos individuales en uno. Entonces, honestamente me parece una buena adquisición por un precio bajo y un sonido bueno. Ustedes dirán que hay pedales más económicos. Bueno, pero estos son de buena calidad. Son buenos. Pues honestamente los he probado y siento que están muy bien. Pueden pedir una base Mountain Racks. Ellos hacen bases custom. Y pueden hacer el One Spot y el que yo les digo que básicamente es el que está apareciendo aquí, que es la corriente para alimentar estos dos. Y ya, prácticamente entra la guitarra y aquí sale al amplificador. Importantísimo esto porque todos estos efectos que les voy a mencionar necesitan de un amplificador. Si no traen amplificador, deben tener un emulador de amplificador de cabina, de cabinete, preamp, para que pueda sonar bien. Si no, los overdrive y algunos efectos no van a sonar chévere. Esta es la primera pedalera que básicamente sería SoulFood y la Dapper MDR. Vamos con la segunda opción. La segunda opción de pedalera sale casi al mismo precio. En este caso está la Dapper Mini. En este caso estamos intentando usar que esta es una Dapper Mini. La Dapper Mini, ¿qué trae? Trae overdrive y distorsión en un switch. En otro switch sale chorus. Y en el otro switch tiene delay. En este caso, y también tiene afinador. Son cuatro pedales en uno, básicamente. Y al último le agregamos la Oceans, que es una Reverb. Básicamente, obviamente, de esta pedalera estamos hablando de géneros worship, ¿no? Entonces, ya tenemos overdrive, distorsión, tenemos acá un chorus, tenemos delay y tenemos una Reverb. Que esta Reverb en particular trae 11 tipos de Reverb. Ustedes también podrán decir, ah, bueno, puedo comprar una Dapper MDR y una Dapper Mini, MDR y Mini. Lo pueden hacer. Honestamente, se puede unir y va a sonar muy bien. Sin embargo, la Reverb de la Dapper MDR tiene tres opciones, que es la Room, la Hock y la Play. Tiene ambiente. Esta trae tres tipos de Reverb. Esta trae 11 Reverb. Entonces, obviamente, va a salir un poco más costosa esta, pero porque obviamente nos está dando más opciones de Reverb. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Pueden incluso combinar la MDR también, o pueden colocar esta Oceans, que si quieren hacer más ambientes o cosas así, esta podría ser muy viable, porque es una Reverb que les puede funcionar. Básicamente, entra la guitarra, overdrive, chorus, delay, reverb y sale al amplificador. Recuerden que necesitamos siempre un amplificador. Esta es la segunda opción. Vamos con la tercera opción. La tercera opción es un poquito más costosa, pero ya van a ver el por qué. En la tercera opción ya tenemos pedales individuales. En este caso, el Soul Food como overdrive principal. El segundo, el Mod 11, que prácticamente el Mod 11 tiene 11 tipos de modulación. O sea, trae 11 pedales aquí. Trae pedales como los vibratos, chorus, el efecto rotary, franger, phaser, pitch, filtros, trémolo, armonizador. O sea, trae de todo esta vaina. En sentidos de modulaciones. Es un pedal que va acá. Acá tenemos delays y tenemos 11 tipos de delays. Tenemos el efecto eco, efecto modulación, reversa, dinámicos, de cinta, con octavador, con algo de shimmer, loop. Bueno, trae un montón de cosas y obviamente, si ustedes lo mantienen presionado, tienen un tap tempo acá o le pueden comprar un tap tempo aparte, que no son costosos, para ponerlo como tap tempo. Pero, honestamente, también está muy bueno. Porque, digamos, en este caso solo tenemos 3 tipos de delay en la MDR. Acá tenemos 11. Entonces, pues, obviamente, está este efecto. Y por último, la Unchance, que ya les expliqué eso. Acá trae 11 tipos de reverse. Está la Hall, Spring, Plate, Reversa, Echo, Trem. Está la modulación, la dinámica, con shimmer. Hay varias que ustedes pueden, obviamente, ecualizar aquí y pueden mirar. Esta, obviamente, sale un poco más costosa. Cada pedal de estos, más o menos, está alrededor de unos... Más o menos, hablando de unos 180 dólares, 160 dólares. Fuera del país, fuera de Colombia. En Colombia están, más o menos, entre los 630 mil, 615 mil. Cada pedal de estos. Y el Soul Food está en 300 mil pesos. Si sumamos todo eso, más o menos, en Colombia nos dan 2 millones de pesos. Más o menos, entonces, oscila entre esos precios. 2 millones de pesos. Sin embargo, lo importante a tener en cuenta es que tenemos más opciones de efectos, de sonido. Y tal vez también de un sonido de mejor calidad. En este caso, Reverb, Delay, Modulaciones, artísimas. 11 tipos de modulaciones. Y Overdrive, que en este caso es el Soul Food. Si se dan cuenta, acá un presupuesto en Colombia. Más o menos, son 2 millones, 2 millones 100. Contando la Power Supply, que en este caso, aquí está la Power Supply que les recomiendo que yo tengo. Que pueda alimentar estos pedales y ya. Y obviamente, los conectores de interpedales. Eso es algo también importante, pero esos no son tan caros. Dependiendo de la marca. Eso, básicamente, es los pedales que les recomiendo. Ahora, ¿quieren escucharlos? Para escucharlos, quédense en la segunda parte que se va a subir al siguiente día de este video. Y lo voy a dejar enlazado aquí en la descripción o al final del video en la descripción. O en una ventanita de esta. Este es el tema de los videos. Espero les haya servido, les haya gustado. Ya van a checar, la verdad, este tema del sonido, de los pedales. Es algo que, en parte, es importante. Porque si queremos hacer ambientes, sí o sí lo tenemos que hacer con una Reverb. Si queremos hacer efectos con corchea con puntillos, sí o sí necesitamos un delay. Si queremos saturar la señal, necesitamos overdrives. O sea, los efectos, en parte, son importantes. Pero, obviamente, lo más importante es que ustedes puedan ensayar, puedan tocar bien con su guitarra, avanzar. Si de pronto, esta es una opción de pedales que, en lo personal, considero que son buenos y económicos para lo que traen. Hay pedales que, obviamente, no sé, me imagino que habrán overdrives de $30, $20, $10. No sé, en Wish los deben vender. Honestamente, no los he probado. Por eso, no se los he podido recomendar o no los recomiendo porque no los he podido probar. No quiere decir que sean malos o sea lo peor. Pero, digamos, en el caso de Soul Food, yo lo he podido tener y me parece un excelente pedal. Y estos pedales no se he podido probar aquí. Y, honestamente, están muy chéveres para el precio que cuesta. Prácticamente, aquí tenemos, entre comillas, tipos de emulación de el Big Sky porque es una reverb completa con ese tipo de reverb, solo que con solo un preset. El Timeline, básicamente, acá una emulación muy pequeña y muy básica. El Morbius de Strymon también, pero con un pedal más pequeño. Y, aquí sí, un overdrive clásico que es este, el Soul Food, está clonando al Clon Centaur, que es un muy buen overdrive. Entonces, básicamente, eso es lo que podríamos hacer si queremos tener como una pedalera worship económica. Ya saben, estos pedales tipo Electromonics y las Dapper las pueden conseguir en guitarras custom y allí pueden darles envíos internacionales en cualquier país que ustedes estén. Ellos se las envían. También, las Dapper las consiguen en guitarras exclusivas y en guitarras custom también. Así que, aquí abajo, en la descripción, va a estar toda la información para que ustedes vayan y pregunten. Y, obviamente, les dicen que van de parte mía porque los van a atender muy bien, preferenciales. Eso es, amigos. Espero les haya gustado el video. Obviamente, importantísimo antes de empezar y acabar este video. No olviden seguirme en Instagram porque ahí subo bastante contenido y estoy haciendo bastantes likes, que son como clases que les estoy dando a varios. Entonces, síganme en Instagram y chequen, estén pendientes ahí de los likes que voy a hacer. Dios los bendiga, que estén muy bien y recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Dios los bendiga y chao. Dios los bendiga y chao.